Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño, único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba, Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Con el nuevo compacto JB de Blangino, evolucioná tu interior. Conoce más en www.blangino.com.ar Un año más, Colonia Carolla nos recibió con los brazos abiertos para celebrar esta tradicional fiesta que recuerda gran parte de las tradiciones y las costumbres de nuestros nonos italianos. Una nueva edición de la fiesta provincial de la Vendimia en Colonia Carolla. Nacimos que a ver de darme cuando me quieras. Las uvas de sella encima van madurando. Gustavo, felicitaciones. La fiesta más importante que hizo de Colonia Carolla. Por supuesto, muy contentos acompañando esto que es la cultura carollense. Colonia Carolla tiene esta cultura viva del vino, de la gastronomía, del legado jesuita. Todo esto para promocionarnos y para hacerlo como se ha logrado. Un destino turístico sustentable y muy importante a nivel nacional. Ha venido gente de todas las provincias argentinas y también de otros países latinoamericanos que nos acompañan y que van a compartir todo el fin de semana aquí. ¿Qué significa el vino para vos de particular y para los productores de Colonia Carolla? Es la esencia misma de la ciudad. Somos la cuna del vino de América. Estamos orgullosos de ello y tenemos una tradición a la cual no estamos dispuestos a renunciarnos. Con una gastronomía también muy típica. Sí, mucha gastronomía afianzada cada vez más, difundida en todo el país. Y bueno, gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Gustavo, muchas son las bodegas, muchos son los productores independientes, pequeños productores que se suman a las grandes bodegas que hay acá también. Sí, y lo hacen con gran sacrificio. No estamos pasando un buen momento a raíz de múltiples factores. Sin embargo, ellos nunca han renunciado a la cultura, nunca han renunciado al orgullo de como jaloyenses mantener la tradición. Y creo que hay que hacerle un homenaje a todos ellos. Es el mes de marzo, el mes de la fragancia, de la uva, del aroma al vino carbollense. Es típico, así que los esperamos a todos. Gracias, Gustavo, como siempre. Gracias a ustedes. Claudio, buenas noches y celebrándonos la fiesta más típica en Córdoba. Sí, la verdad, un placer poder compartir con tanta gente esta fiesta de la bendita. Es la fiesta símbolo del trabajo de toda esta gente, de un pueblo muy fuerte, un pueblo hecho por personas migrantes que llegaron a hacer esta Argentina con las dos manos, con muchas ganas, llenas de esperanza, muchos sin tener ni siquiera el idioma. Así que nos llena de orgullo ver esta zona tan productiva y que ha albergado y abrazado tanta gente de tantos lugares. Ahí estábamos hablando con la comunidad boliviana también, que hoy se ha instalado en Colonia Carolla. Así que en este crisol de razas vemos la expresión de lo que representa Carolla para la Argentina. Y la mujer productora también, ¿no? Porque presenta en todos lados. Bueno, y las mujeres como protagonistas. En este mes de la mujer estamos destacando a las mujeres en todos los rubros, pero hoy venimos como Ministerio de la Mujer a hacerle una distinción muy especial a Rosalba Cantaruti, que es la primera productora agropecuaria de esta zona. Y nos parece que está muy bueno mostrarle a toda la gente lo que puede una mujer también. También para que las infancias y las juventudes, para que otras chicas se puedan identificar con esto. Gracias. 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 Gracias.